Hola a todos, en vídeos anteriores veíamos cómo realizar un cortador de corcho blanco de Porespan con la bobina, con el alambre, el hilo de un secador de pelo por ejemplo. Estirando el mismo tenemos un hilo de Nicrom, un hilo resistivo que nos sirve para realizar un cortador de Porespan. Lo dicho, estiramos el mismo y nos queda pues un hilo estupendo, el mismo que se vende específicamente hilo resistivo de Nicrom. Pues bien, veíamos que se realizaba con una batería de 12 voltios. Veíamos que con dicha batería, tanto de moto, de coche o baterías de otro tipo que tengáis de 12 voltios, podíamos alimentar el hilo. Era importante el tema de la distancia del hilo. Si realizamos una medida excesivamente corta, el hilo se pone al rojo vivo, se calienta en exceso. Si la medida es excesivamente larga, el hilo no calienta. Por lo tanto debemos jugar con las distancias. Si tenemos por ejemplo una medida excesivamente corta, veíais en otro vídeo que podíamos colocarle una bombilla de protección para que el hilo no caliente en exceso, una bombilla de 12 voltios de coche intercalada en dicho circuito y el hilo no calentará excesivamente. Pues bien, una de las consultas que me habéis hecho en repetidas ocasiones es con qué otras cosas puedo alimentar dicho hilo. Puedo hacer el cortador de Porespan. Pues bien, un elemento sencillo que más o menos se puede conseguir fácilmente y no es excesivamente caro o incluso si lo habéis desmontado de casa porque hayáis cambiado las lámparas, tendremos transformadores de seguridad, transformadores de focos halógenos, de lámparas halógenas, las típicas que tenemos en el pasillo de las viviendas. Pues bien, dicha lámpara, dicho transformador, este en este caso es de 230 voltios de entrada, 11,5 voltios en alterna de salida, nos sirve perfectamente para el cortador de Porespan. Ahora lo vamos a ver. He conectado uno, alimentación de 220 voltios de entrada, ya que es la que hay en mi país, en España, alimentación de salida directamente a los dos extremos del hilo con el pequeño soporte que me hice ya en vídeos anteriores y bien, vamos a alimentar el mismo, conecto y vemos que tal funcionaría. Enchufo y veremos como el hilo en pocos segundos se calienta. Tal como veis, corta sin problemas con el transformador de focos halógenos, el transformador de 11,5-12 voltios de salida. Si vemos que el hilo no corta adecuadamente, no se calienta adecuadamente, lo que tenemos que hacer es acortar la medida. En este caso, la medida que tiene el hilo es desde ahí hasta aquí, el soporte, y lo estoy alimentando por el hilo sacado a un terminal. Pues bien, si vemos que el cable, el hilo, no calienta adecuadamente, lo único que tenemos que hacer es el punto de alimentación, retrasarlo. Por lo tanto, alimentaremos el hilo un poco más avanzado y el mismo calentará adecuadamente. Vemos que corta este y sin problemas. Por lo tanto, queda solucionada la duda de si podemos utilizar o no un transformador de foco halógeno para este tipo de cortadores. Un saludo para todos.